Chicos, el vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página exclusiva de cajas donde os pueden salir skins bastante tochas con el código Volcano y cumpliendo los requisitos podéis abrir una totalmente gratis Además, han metido mi propia caja donde os puede salir un Alien Red o un Plate Carry además de todo el resto Estos son los métodos de pago y muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo ¡Mmm! me van a coger por detrás también tengo uno arriba tengo la amiga arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Tontín! ¡Venga, tontín! ¡Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Uh! Thank you, man Me viene al pelísimo, bro Me viene al pelísimo, tío El lanzapepo, eh El tío se muere de frío ya Es que no quiero que me vean Entrar tampoco mucho a la unera Porque es que si no, no nos va a dar tiempo ni a hacernos la base, ¿sabes? Me avienta Pues ya lo sabe, tonto Ya sabe que está en mi base ¿Vienen o se hacen la de adelante? Porque aquí adelante hay otra ¿Vienen a por el tren o no? No, siguen del tirón Los cojo por la espalda No, siguen del tirón Se está jubiladísimo ya Ya, voy a dar ¡Vamos! ¡Joder! GG, bro Estaba ya sin balas, ¿eh? Es que soy muy listo jugando, tío Me ha pegado muchos cargadores ¡Uh! Sabía que tenía pocas balas, tío Poltico lleva dos meses en la manada Es que hay mucha tela, en los Tarsu Estos no eran de aquí porque seguían pa'lante, ¿eh? ¡Oh! ¡Con musiquita y todo! Eso aprendió De aquí Guantecitos Han puesto todas las radios, ¿eh? ¡Es, uh, un pie! ¡Sierdese! ¡Eh! Espérate, espérate, cabrón No ha luchado ni al amigo, se ha ido cagado No ha luchado ni al amigo, tío Se ha ido tan cagado, tú, que no lo ha luchado ni al amigo, tío Qué fuerte, eh Que Koum te suelta x50 bitazos Prepárate QTBAN 3 MP5 Sí, sí, pero además de verdad Olívar enseña a la manada Ope, ope, ope Ope, ope, ope Hello Hello What? Hello Hi, this is the devil man Thank you for the water man, thank you for the hydration no 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 thank you it's my water you need pay you need pay you need pay my water pay the water bro we're trying to be frenzy what the fuck i dropped you a telephone in front of the door i don't see tanfrielli yeah i'm just guardando comida y yo comiéndome la toa del tiro full jumia se quedan todos ahí men you play solo pues claro que voy solo tú no has escuchado el dicho de mejor solo que mal acompañado el agua hay que pagarla tío ok guess we doing just fine said i'm not yours so i say you're not mine ok just a waste of my time out of my head or my mind say you wanna leave so i let you go guessing it was me guess i never know i don't want love no more i'm sure cause i can't do this anymore i don't want love but it's all i know thought i hit the lotto she hit me with the follow she's just another it's all we go we go we go we go we go and ¡Gracias!